Deportes, nuestra mente insana, en Cuerpos Sanos. Hola, María Mica. Hola, buenas noches, ¿bienes ustedes? Mejor a los que llegaste. Pues hay aficionados que llevan su fanatismo hasta los cielos, como este joven peruano, vamos a escucharlo. Señor, te pedimos por nuestra selección torana de fútbol para que lo pudes y lo tengas. No, no. Genio, un genio. ¿Qué falta de seriedad es esa? Dios está ocupado, poblando planetas, haciendo universos. O sea, tiene cosas que hacer. Pero ya viste, Dios escucha a los peruanos, pero no a los gringos. Exactamente, ni a los holandeses, ni a los chilenos. Pero bueno, a los peruanos sí, porque Perú se va a jugar el repechaje en noviembre contra Nueva Zelanda. Y al paso que vamos, pues se van a tener que modificar las misas rumbo al mundial. Y aquí está un ejemplo de cómo serían. Levántate ya, hijo, anda, ya. Sí. Padre, ¿estás seguro que eso era el hisopo? Sí, sí, sí. También era agua bendita. ¡Peperola! No hablemos de eso y vamos a ser la responsiva del día de hoy. Todos conmigo, hijos míos. Osorio es mi pastor. Nada me faltará. Pero Osorio dice el de la selección, ¿verdad? Sí, claro. El otro nada tiene que ser aquí. Nada, absolutamente nada. Saludos y besos. Bueno. Santa Yolanda. ¡Qué bueno que no va Holanda! San Bernal. No era penal. San Pompiluqui. Que me dan al Chucky. San Alejo. ¡Quítales, López! Ya, 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 hijo mío, tranquilo. Bueno, vayan en paz, hijos míos, rebaño del señor. La misa ha terminado. Y recuerden que a las cinco jugamos con los monaguillos. ¿Y el partido? Ese después. Anda, ponte, que voy a tratar de metértela. ¡No, no, no! ¿Qué es eso? No vuelvo a ser tu monaguillo nunca. No vuelvo a ir a misa jamás. ¿Qué importa? Lunes a viernes, 11.15 pm. Participa en Imagen Televisión.